El hogar juvenil campesino ha sido por años el espacio para que jóvenes rurales tengan la posibilidad de estudiar y contar con un acompañamiento constante. Su reapertura era necesaria y se dio bajo el cumplimiento de un estricto protocolo de bioseguridad que garantiza el bienestar de los niños, niñas y jóvenes, quienes velarán por que éste se cumpla a cabalidad. El hogar juvenil campesino de Jardín tuvo que cerrar sus puertas debido al aislamiento obligatorio decretado en Colombia a finales de marzo de 2020. Sin embargo, sus directivas no detuvieron sus labores y se concentraron en la adecuación de espacios y en la elaboración de un estricto protocolo de bioseguridad que entró en vigencia desde agosto con la aprobación de la Administración Municipal. Los primeros días de julio el hogar hizo una reunión de junta directiva y en esa reunión yo le propuse a los integrantes que esta casa tan grande, tan amplia, con tantas comodidades, qué bueno traer a algunos de los alumnos, no todos, porque la totalidad son 44, pero se me ocurrió traer a los internos, los internos son 15, los internos son todos niños del campo que tenían necesidades muy grandes porque ellos no tienen computador, ellos no tienen internet en su casa. El protocolo involucra acciones como toma de temperatura tres veces al día y lavado constante de manos, distanciamiento físico, frecuente desinfección de espacios y normas estrictas para manipulación de alimentos. Como los residentes del hogar visitan sus familias en fines de semana, cada lunes deben diligenciar una planilla con datos que permitan identificar posibles focos de contagio en sus comunidades. También deben desinfectar su ropa de fin de semana y evitar mezclarla con la ropa de permanencia en el hogar. En este espacio están ubicados los puestos de estudio. Son dos corredores en los cuales han instalado seis mesas largas cada una con dos puestos de estudio en sus extremos. Están debidamente señalizados con estos rótulos los cuales van enumerados del 1 al 12 y en la parte de arriba en el auditorio están los 13, 14 y 15 que son para los tres jóvenes universitarios. Acá tenemos la zona de lavado de manos. Esta es una de las normas más importantes para tener en cuenta y también hay un horario estricto para realizarlo. Este es a las 8 de la mañana, a las 12 meridiano, a las 3 de la tarde y a las 6 de la tarde. Si los alumnos desean hacer uso de él en algún otro momento pueden hacerlo. Contamos con jabón antibacterial, agua potable y servilletas desechables. En este lugar tenemos ubicada la cartelera en donde están las normas necesarias para tener en cuenta en esta época de pandemia, ya sea en el hogar juvenil, en los espacios públicos o en nuestros propios hogares. Este espacio es donde consumimos los alimentos. Generalmente las mesas se mantienen cada una con su mantel, pero según las normas de bioseguridad, estas deben de ser descendidas y limpiarse con un producto preparado o recomendado antes y después de su uso. Estos banderines se usan para mantener la distancia entre estudiantes. Este espacio tiene una capacidad para 7 personas, mientras tanto las mesas y afuera, para 8. Cada residente debe contar con dos o tres tapabocas como mínimo y procurar la desinfección de elementos de uso común, como los equipos de cómputo. Con este protocolo, unos 15 niños, niñas y jóvenes campesinos de diferentes edades y grados escolares previenen la expansión del COVID-19 mientras se benefician de herramientas y espacios que permiten continuar con su formación académica por ahora virtual. Bueno, el Hogar Juvenil es una institución muy valiosa, muy importante para nosotros los jóvenes del campo. Primeramente porque nos permite como ese acercamiento y ese poder asistir a una educación secundaria, porque nos proporciona todos los materiales de estudio dentro de la institución, porque aparte del alojamiento tenemos una gran comodidad en cuanto al hospedaje, una alimentación muy buena. Ha sido muy importante, muy valioso pues porque para las personas que viven a largas distancias y que no se pueden desplazar hasta la zona urbana para realizar sus trabajos, entonces el estar acá es un aporte muy valioso para nuestra formación como personas y en nuestro ámbito de educación también. Por su parte, todos los niños, niñas y jóvenes residentes en el hogar cuentan con la autorización explícita de sus padres. Aunque las actividades de socialización se ven reducidas debido al distanciamiento físico, estos jóvenes manifiestan sentirse a gusto en el hogar juvenil, pues sienten la compañía de otros chicos y chicas como un factor importante para su bienestar psicosocial en tiempos de pandemia.